Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El diputado nacionalista David Chávez, que influyó como director del Instituto Nacional de Formación Profesional, Infob, avaló y autorizó la supuesta compra irregular de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el centro de formación de Catacamas o Lancho, cuyo monto presuntamente se sobrevaloró 21.9 millones de lempiras. Los documentos que lo responsabilizan están en poder del Ministerio Público y revelan nuevos elementos en relación con la adquisición de suministros para la provisión, como la instalación, configuración y capacitación de equipos de software. También servicios para este centro de entrenamiento que fue adjudicado a la empresa Grupo Visión SRL. Un juez de letras de Tegucigalpa dictó este martes orden de captura contra el presidente del opositor Partido Nacional de Honduras, David Chávez, por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. La captura fue ordenada por el juez con jurisdicción nacional Marco Antonio Vallecillo pocas horas después de que Chávez pretendía viajar a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional Palmerola, 72 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde fue requerido por personal del Instituto Nacional de Migración. Chávez fue director del Instituto Nacional de Formación Profesional durante el periodo 2010-2013, cuando el presidente del país era Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional, ahora primera fuerza de oposición en el Parlamento Hondureño. El titular del Instituto Nacional de Migración, Alan Alvarenga, dijo a periodistas que Chávez fue requerido en el aeropuerto porque portaba dos pasaportes, pero no fue detenido. Añadió que Chávez pretendía salir a eso de las tres horas locales y al ser requerido huyó y dejó los dos pasaportes, uno corriente y otro oficial. Según el Ministerio Público, la orden de captura contra Chávez se deriva de una denuncia en su contra que en 2016 hizo el Consejo Nacional Anticorrupción por presunto fraude y malversación de caudales públicos cuando fue director del Infoc. Según la denuncia, hubo una supuesta sobrevaloración de equipos por 76 millones de lempiras, cuando cuyo valor real era de unos 21 millones. Las presuntas irregularidades se cometieron entre 2012 y 2013 y está relacionado a la adjudicación de un contrato de suministros para el abastecimiento de tres laboratorios en el centro regional de Catacamas o Lancho. El CNA denunció que las compras estaban destinadas a laboratorios de electrónica, mecatrónica, automotriz, refrigeración, aire acondicionado y talleres móviles de electricidad. Este caso de corrupción fue anunciado por el CNA en 2015 ante el Ministerio Público. La transacción, de acuerdo con el ATRDN, que se investiga, se materializó en enero de 2013, esto a un costo de 75.8 millones de lempiras libres de impuestos. Los documentos presentados establecen que con la compra hubo presuntos vicios de irregularidades, eso durante la adjudicación del proyecto, señala la denuncia. Todos los integrantes de dicha comisión se encuentran denunciados ante el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad, también por malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios al autorizar la compra calificada de irregular. Luego de denunciar ser víctima de persecución política, el presidente del Partido Nacional de Honduras, David Chávez, es vinculado a actos de corrupción y se ha girado una orden de captura en su contra. Luego de haber sido retenido en el Aeropuerto Internacional de Palmirola y huirre sin su documentación, un juzgado de letras en competencia nacional gira una orden de captura en contra del presidente del Partido Nacional de Honduras, David Chávez, por supuestamente delitos de corrupción. Si él sale huyendo es que tiene temor o miedo que lo capturen por un delito que se cometió en el pasado y que el Ministerio Público lo está persiguiendo. ¿Y que ahora está sintiendo pasos de gigante? Está siguiendo pasos de animal grande, sinceramente, licenciado, verdad, porque si cuando uno no la debe, no la teme. Cabe señalar que la retención migratoria en contra de David Chávez ocurrió luego que el pasado lunes denunciaran persecución política. Querían perseguirlo, creo que ya emitieron un orden de captura en contra de él. ¿Y qué le puedo decir? Que viene una lucha política muy fuerte y una persecución política nunca antes de vista. Si usted bloquea, elimina al Partido Nacional, ya no hay oposición, ya se quedan gobernando solos y se quedan por los siglos de los siglos. David Chávez denunció persecución política en su contra por el Partido Libertad y Refundación Libre tras la ratificación de seis delitos por discriminación y odio en contra de la presidenta Xiomara Castro. El Ministerio Público señaló al político por delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en un caso de sobrevaloración de un contrato de licitación pública cuando Chávez fungió como director del Info durante el periodo 2010-2013. Cerca de mil personas que las líneas de investigación dicen que drenaron dinero, como de 270 ONG, que drenaron cerca de 12.800 millones de lempiras. Las líneas de investigación ahí están. Cuando tengamos estos puestos, dejamos las cosas bien para que después no andemos huyendo, como lo quiso hacer David, y que después digamos que es persecución política. No, eso es realmente líneas de investigación que están bien avanzadas y espere lo que viene en los próximos meses, sobre todo entre febrero y marzo. Más, viene un montón más. Miembros del Partido Salvador de Honduras y del bloque de oposición reaccionaron a la vez sobre el caso que encierra al excongresista David Chávez. Es acusado el presidente del Partido Nacional, David Chávez, quien denunció persecución política en su contra y responsabilizó al Estado de cualquier cosa que le pudiera pasar. Los delitos por los que se le imputan a Chávez son incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, el trato degradante, injurias y calumnias en contra de la presidenta Xiomara Castro, además de corrupción y lavado de activos. Sí, en efecto, así es. La Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública presentó este día, ante el juzgado competente, un requerimiento fiscal contra el señor David Chávez. Y esto, pues, es un caso que en su momento, específicamente en el año 2016, denunció el CNA ante el Ministerio Público y tenía que ver con una licitación que se hizo en el INFO por 75 millones de lempiras, que supuestamente iba a ser para capacitación y también para equipar los centros del INFO en las ciudades de Catacama, en Puerto Lempira y también en San Pedro Sula. En ese sentido, se presentó el requerimiento fiscal y el juez que conoció de esta causa ha librado ya la respectiva orden de captura contra el señor David Chávez. Explíquenos, por favor, porque esto es una noticia de última hora. Hay un requerimiento fiscal con orden de captura en contra del presidente del Partido Nacional, David Chávez, por actos que se desarrollaron hace unos años atrás, cuando él era autoridad. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.